El pasado 26 fue la asamblea, ya se hizo cargo ahora sí la nueva comisión. Presidente, Diego Vespasiano, vicepresidente, Sergio Ciancio. Y después, todavía sin los cargos bien seleccionados, está Iván Vespasiano, Luis Ventimiglia, Luis Reynoso, Luciano Cassella, Marito Pozo, Hernán Ciancio, Javier Pilati. Todos, somos 16 en la comisión. Perdón, buenas tardes. Y además, te estamos invitando todo el tiempo a los socios, sean nuevos, sean socios viejos, a sumarse, a colaborar, a participar, que el club es de todo, el club venía medio quedado estos últimos años y la idea es meterle garra para algo que tenemos allá, un lugar tan lindo como La Laguna, que levante de una vez por todas. Único lugar de Chacabuco que para ser el tan famoso, ¿cómo se dice? Sí, un lugar de esparcimiento. Sí, esparcimiento no, pero... Turismo. Turismo, exacto. El microturismo. El microturismo de Chacabuco, así que, está bueno porque en las reuniones, por ejemplo, ayer hicimos una reunión, la primera reunión oficial, digamos, de la comisión y había tres o cuatro miembros que ya no son de la comisión, que se asocian, que vienen a participar. A colaborar, se suman, se suman. Así que está bueno. Y nosotros generalmente, los miércoles, cada 15 días, a la noche, a las 21, 21.30, nos juntamos acá, que es donde estamos ahora, que es la sede del club acá en el pueblo, que es Santiago del Estero. 2.27. 2.27, nunca me supe la dirección. Bueno, no, nada, estamos trabajando para eso, para mejorar las instalaciones que actualmente están. Hoy por hoy, bueno, aquel que conoce la laguna, sabe que hay dos lugares donde hay baños. Al lado de los quinchos, que son los baños los primeros, esos actualmente funcionan, están limpios, están mantenidos, tienen inclusive un horario con agua caliente. Y los baños que están en la punta, que son los más visibles, que el temporal se ha llevado el techo de uno de los dos, y la gente después ha hecho, se ha llevado el resto. Entonces, bueno, eso estamos trabajando arduamente para empezar a refaccionarlo. Y esta semana ya va a estar techado. Ya estamos enseguidita de solucionarlo. No sé qué otra cosa. Bueno, ah, lo que queremos, ya todos saben, los del ambiente pescador. Las tranqueras se están cerrando a las 22 horas, a las 21 horas, perdón, y no se vuelve a abrir hasta las 6 de la mañana. El que quiera quedarse a pasar la noche, no hay problema, se puede quedar. El tema es que no se puede entrar ni salir en esos horarios. Por una cuestión de seguridad para el acampante o para aquel que se quedaba a pasar la noche. Y para las instalaciones también. Y para cuidar las instalaciones y demás, porque bueno, la noche es amiga de los malos hábitos. Bueno, estuvimos también trabajando en el tema de los cestos de basura. Estamos colocando en toda la costa. También le estamos dando una bolsita a cada persona que entra los fines de semana a la laguna, una bolsita de residuos para que coloque los residuos que ellos mismos provocan. Y si encuentra a alguien un residuo que no es de ellos, lo encuentra tirado, que también lo ponga en esa bolsita. Así nos hace más fácil mantener limpio el lugar, que también sería otro de los pasos que queremos cumplir. Que ahora estamos haciendo hincapié en refaccionar los baños. Esa es la parte de allá de mantenimiento. Y después queremos llegar, el club actualmente, cuando se sumó la gente que hoy está formando parte de la comisión, contaba con 80 socios. Moviéndonos todos los integrantes nuevos, que aún no éramos integrantes de la comisión, pero sí que nos habíamos sumado al grupo de trabajo. Llegamos en 400 socios. No, 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 500 casi. Casi 500 socios, estamos hoy por hoy. En tres meses de, como todo, los primeros días fue asociar muchos y ahora es más paulatino el ritmo que asociamos. Pero sin prisa, no, como es, sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa, sí. Vamos sumando día a día. Aspiramos mínimo mil, pero yo quiero dos mil. Así que se asocie la gente, 20 pesos por mes. Es 20 pesos por mes el valor de la cuota social. Con los mil, ¿por qué apuntamos a los mil? Porque es con mil socios lo que podríamos mantener. Lo mínimo, indispensable. Hacer el mantenimiento del club, sin depender de ningún subsidio ni nada. El club cuenta con un casero allá, que vive allá, aparte todo está a 25 kilómetros. Un bidón de detergente hay que llevarlo a 25 kilómetros. El chico que vive allá también vive a 25 kilómetros. Hay que, no podemos dejarlo allá y olvidarnos de que hay alguien viviendo. Entonces también, a veces, cuando se corta el camino por el agua o algo, tenemos que ir a asistirlo y darle una mano. Hacía hincapié que este fin de semana largo visitó una gran cantidad de gente. Mucha cantidad de jefas, muchas familias. Que a nosotros nos interesa que vaya la familia. Así que estamos muy contentos con la gente que está yendo. Y eso que todavía tenemos un poquito de agua en el camino, pero se puede pasar perfectamente. Y para redondear, yo ya, así no se hace tan largo, primero, invitar a, porque es club de caza, pesca y balneario. Las actividades que hacemos ahora es de pesca. Es de caza y el club es muy antiguo en su momento. La caza, hoy por hoy, es una actividad que no está muy bien vista. No sé cómo decirlo. La palabra está un poco bien vista. Pero bueno, no. Invitar a aquellos que tengan kayak, que les gusta hacer sky set, que quieran andar en lancha, que quieran ir a tomar mate. El club no es solo para ir a pescar. El club es para ir a pasar el día y desarrollar al aire libre la actividad que más les agrade a cada uno de los... Nosotros, a nuestra parte, le prometemos trabajo, honestidad, trabajo, trabajo y más trabajo. Sí, eso es lo que podemos prometer. Después de grandes obras, asumimos un compromiso de mantener lo que está hoy por hoy, que esté bien, que esté en buenas condiciones. Eso es el compromiso que tenemos hoy por hoy. Y como dijo él, transparencia, están las cuentas a disposición. Yo estoy con un poco la función de tesorería. Y bueno, todo el mundo sabe, va, el que averigua un poco sabe quién soy. Y está a disposición de cualquier asociado, y que no sea asociado, el cuadernito con las entradas y salidas de dinero.